Se está realizando en Cali la Feria de Mujeres Tejedoras de Sueños Expo Mujer Emprendedora 2015, evento que es producto de un proceso adelantado por las lideresas de las distintas comunas y corregimientos de Cali. Es fruto del trabajo que vienen llevando las mujeres cabezas de familia, mujeres de aquí de la ciudad de Cali, las comunas y corregimientos, donde se han venido capacitando en temas empresariales, en temas técnicos de cada sector económico, donde ellas ya han tenido también sus unidades productivas, ahorita empiezan a ser empresarias. Esta iniciativa busca empoderar y fortalecer los proyectos de vida de las mujeres que habitan las zonas vulnerables de la ciudad. Para que las mujeres puedan tener sus propios recursos, para que puedan lograr sus sueños, como se llama el evento Tejedoras de Sueños, para que puedan lograr sus sueños y sigan trabajando con él y continúen su proyecto de vida. Cada una de estas mujeres ha creado un proyecto según sus destrezas. La gastronomía, la bisutería, artículos navideños y artesanías son solo una parte de la oferta que crearon para buscar un sustento para sus familias. Donde participan mujeres de las 22 comunas y 15 corregimientos de Santiago de Cali. Durante el evento van a encontrar mujeres que han trabajado los productos a manos de los diferentes sectores, la marroquinería, confecciones, gastronomía, bisutería y accesorios y también tenemos servicios. Mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar y madres cabeza de familia conformaron estos 140 proyectos productivos. Tenemos mujeres, en gran parte mujeres cabeza de familia, mujeres lideresas de las comunas y territorios, mujeres que han venido de procesos de atención como víctimas de violencias basadas en género, mujeres, participantes, empresarias que han sido siempre empresarias. La Feria Expo Mujer Emprendedoras Tejedoras de Sueños está ubicada en la plazoleta del Centro Administrativo Campo hasta este sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche.